Señoras, señores, Tucumán y uno de Santiago presente, las cuatro cuerdas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Haz de volver a la vida en los primeros acordes, y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. Haz de volver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra, oscura tu luna llena se ha de encender con mi copra. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Y aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento, en la vida la sentida del corazón viene adentro. Y aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído, la afinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino, estremecerme en las manos de mi alma en algo perdido. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero ser malo,няя la llegada y la abuela, guitarra, dame tu magia al oído. Quiero ser malo, Falls, Espera, isa.